Se calcula que hoy en día hay unos 35 mil imitadores de Elvis Presley en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su fama internacional, Elvis nunca salió de Norteamérica. Solo cantó fuera de su país tres veces, en Canadá. Se rumorea que fue por culpa de su representante, el coronel Tom Parker, que no era ciudadano norteamericano y vivía en los Estados Unidos sin la documentación adecuada. Pensaba que si salía del país para los espectáculos de Elvis en el extranjero, no le permitirían regresar. Finalmente convenció a su cliente de que, en lugar de viajar, lo mejor para su carrera era que vinieran a verlo de todas partes del mundo. Esa no fue la única cosa poco honesta que el coronel Parker hizo por la carrera de Elvis. Años después del fallecimiento del rey del rock and roll, se descubrió que Parker se quedaba con la mitad de lo que Elvis ganaba con sus proyectos musicales y cinematográficos. Sin embargo, también era un genio del marketing e incluso ideó una forma de ganar dinero de la gente a la que no le gustaba a Elvis ni su música. Parker diseñó unos pines que decían odio a Elvis y los vendía a las personas que no querían comprar los productos de Elvis. El Wall Street Journal informó que en 1957 todos los artículos de Elvis, tanto a favor como en contra de él, valían un total de más de 22 millones de dólares. Nacido el 8 de enero de 1935, el futuro rey del rock and roll tuvo un hermano gemelo que desgraciadamente no superó las complicaciones del parto. La madre de Elvis, Gladys, no dejó más descendencia y se encariñó mucho con su único hijo. Su fallecimiento fue un golpe muy duro para Elvis. Ella siempre fue mi chica favorita, mencionó a la prensa. El éxito no fue fácil para él, ya que fue rechazado tras una audición cuando tenía 19 años. Por aquel entonces quería unirse a un cuarteto de gospel llamado Song Fellows, pero no le fue bien. Al final todo fue para mejor ya que Elvis terminó grabando sus propias canciones. La primera de 1953 se llamó My Happiness y grabarla le costó cuatro dólares. Su intención era regalársela a su madre. Como la familia de Elvis no tenía tocadiscos, tuvo que ir a casa de un amigo para escucharla. Ese mismo disco se subastó en 2015 por 300 mil dólares. El extravagante look de los años 50 de Elvis consistía de sacos rosados, atuendos coloridos y camisas de cuello cubano. Pero algunos piensan que lo que pudo haber inspirado a su estilo fue un personaje de los cómics llamado Capitán Marvel Jr. Su colección de cómics aún puede encontrarse en el ático de su casa. Presley nunca lo confirmó, pero muchos creen que tomó prestado el peinado y las patillas del Capitán Marvel Jr. El superhéroe también puede haber sido el origen de los trajes con capa que solía usar en el escenario. En cuanto a su cabello negro, resulta que no era su color natural. Elvis era rubio. Al principio usaba betún para teñirse y mantener el aspecto joven y fresco. Y a los 37 años ya había superado sus días de betún y comenzó a enfocarse más en su aspecto para parecer lo más joven posible. Usaba un tinte que aún está disponible hoy en día llamado Miss Clayrol 51D, en un tono conocido como terciopelo negro. Incluso llegó a teñirse las pestañas. Y una cosa que a Elvis no se le daba muy bien era comer saludable. Era un gran fanático de las combinaciones más extravagantes. Le gustaban mucho los Fools Gold Loaf, un pan hueco relleno de mantequilla de maní, mermelada y medio kilo de tocino. De su amor por la mantequilla de maní, nació el famoso sándwich de Elvis, una receta que su abuela terminó compartiendo en un libro de cocina. Lleva dos rebanadas de pan, mucha mantequilla de maní, banana y tocino. Además de su destacada carrera musical, Elvis también fue un popular actor de cine. Comenzó su carrera cinematográfica en 1956 protagonizando un western titulado Amame tiernamente. Su segunda película fue Amándote. En total, Elvis protagonizó más de 31 películas a lo largo de su carrera. La famosa casa de Presley en Memphis, llamada Graceland, fue una de las primeras compras importantes que hizo tras hacerse famoso. Le costó 100 mil dólares en 1957, un año después de haber lanzado su carrera. Solo tenía 22 años. Les pidió inmediatamente a sus padres que se mudaran con él. Graceland fue declarada Monumento Histórico Nacional en 2006 y también es la segunda casa más visitada de los Estados Unidos después de la Casa Blanca. En cuanto se mudó a Graceland, Elvis se rodeó de animales. Tuvo todo tipo de mascotas, desde perros y caballos hasta otras cosas menos convencionales como burros e incluso un mono. Hasta adiestró a un pájaro miná para que repitiera palabras y las dijera cuando sus amigos lo visitaban. Además era un gran fanático de los autos. En 1955 compró un Cadillac Fleetwood, serie 60 del 55, que regaló a su madre. El problema es que ella no tenía licencia de conducir así que él lo conducía por ella. Este exclusivo Cadillac Rosa aún puede verse en Graceland. Hacia el final de su vida había comprado más de 100 de estos autos, pero la mayoría eran regalos para familiares y amigos. Y a pesar de su extraordinaria voz, Elvis Presley nunca compuso ninguna de sus canciones. A lo largo de su carrera firmó contratos con tres discográficas diferentes que se encargaron de componer sus canciones. Sin embargo aparece como coautor en algunos de los temas que interpretó. Y hablando de cantar, Elvis fue un pionero que rompió muchos récords a lo largo de su vida. Es conocido por tener los singles más vendidos de los años 50, Hound Dog, Don't Be Cruel y 60, It's No or Never. Su álbum debut fue el primer disco de rock and roll en alcanzar el primer puesto en las listas Billboard de los Estados Unidos. También fue el primer disco de este género en vender un millón de copias y permaneció 10 semanas en el número 1 en 1956. Elvis incluso llegó a publicar un álbum sin una sola canción. Se llamaba Having Fun with Elvis on Stage y fue lanzado en 1974. Lo curioso es que solo tenía contenido hablado. El álbum contenía los pequeños discursos que Elvis pronunciaba entre canción y canción durante sus shows en vivo. Obviamente no fue el favorito de la crítica y algunos incluso lo consideraron imposible de escuchar. Ok, Elvis tenía fama de ser extremadamente generoso. Una anécdota cuenta que durante un concierto en Miami Beach, una limusina lo recogió en un helipuerto. Mantuvo una agradable conversación con el conductor y le preguntó si tenía auto. El conductor dijo que no era el dueño de la limusina, que solo trabajaba para una empresa. Así que Elvis decidió regalarle la limusina en la que viajaban. Sus famosos pasos de baile no eran tan intencionales. Simplemente estaba muy nervioso. La gente recuerda que en sus primeras actuaciones estaba tan tenso que le temblaban las piernas constantemente. De más está decir que el público enloqueció con su baile, sobre todo las chicas, así que decidió incorporar los movimientos a su rutina. A Elvis le gustaba tanto ver la televisión que solía ver tres televisores diferentes al mismo tiempo. Tenía varios modelos instalados en la sala de la planta baja, cada uno con su propio programa de noticias. Mantenía todos los televisores encendidos a menos que apareciera su actor menos favorito, Robert Gullet. Le caía tan mal que una vez, en lugar de apagar la televisión con el control, la destruyó y la reemplazó por una nueva. Oye, no seas así. Nadie sabe cuál era el problema de Elvis con Gullet, ya que se dice que en algún momento fueron amigos.